¡Sí! 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 Hoy, 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 digo, perdón el gallito que me salió, hoy, hoy, ustedes están de buena suerte, hoy, hoy, hoy es el día, como dice la canción que cantaba, este es el día, este es el día, hoy es el día de suerte para ustedes, el día de bendición, ¿y por qué? Porque este programa lo hubieran podido presentar los mortales, pero no, 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 Ordoni es con esa sabiduría que a veces, a veces se manda, ¿ah? ¿Viste? Vino y me dijo, eh, che, necesitamos este programa que tenga sintonía, así que vos presentalo, Benito, vos saludalo a la gente, ¿viste? Y no te demores, no hagas lo de don y que se demora, no, tú entra al punto. Por ejemplo, en este momento yo llevo ya 55 segundos presentando este programa, pero son 55 segundos con un argentino, ¿qué querés, querido? ¿Eh? ¿Eh? Habíamos podido dejar el colombiano, pero, ¿viste? Pusimos el argentino, esto es lo mejor, lo más grande. Bueno, ya todo no puede ser perfecto, no puedo estar hablando acá todo el tiempo. Hay que dejarle espacio a la demás gente, ¿no? ¿Viste los mortales? Bueno, Doni, ¿cómo andás, querido? Saludá, te doy la chance, dale, dale. Muchas gracias, mi querido Benito. Entrale, querido, entra, saludá. Un abrazo fraternal para toda la audiencia, abrazo así, rompecostillas con mucho cariño, muchísimas gracias por permitirme compartir con todo el público. Saludamos a todos los directivos de las diferentes estaciones de radio que en diferentes ciudades y países del mundo están retransmitiendo esta señal. Siempre les agradece, siempre. Siempre, sí, soy agradecido, de verdad, gracias a Dios también, por esta oportunidad de llegar a los automóviles, oficinas, hogares de cada persona que está en sintonía. Y saludo a mi compañera Melina Vélez. ¡Saludá, Melina! ¡Saludá, querido! ¡Cómo estás, querida! ¡Vos me caes bien, Melina! ¡Ah, qué bueno! Echale un saludo a toda la gente que te está oyendo. A toda la gente de Argentina porque amo y adoro a Argentina con toda mi alma. Si estás casada con un pibe, estás casada con un argentino, ¿viste? Sí, señor. ¡Oh, qué habilidad la de Melina en la vida, ¿viste? Habiendo podido casarse con un mortal, con cualquiera ahí, ¿viste? Decidió por lo mejor, ¿viste? Hay chicas que hay que admirarlas, querida. Bueno, vamos a empezar con este programa, ¿eh? Les deseo lo mejor, que en este programa haya mucho chiste, Benito. ¡Sí! ¡Dale! Tanaina será el director del servicio de inteligencia de un país. ¡Oh, my God! ¡Qué terrible, Dios! ¡Wow! ¿Cómo sería eso? O sea, no, no. Usted es director como de la CIA. Sí, sí. El Pentágono. ¡Ah, sí! Y mandaba los documentos confidenciales que decía, ¡Documento confidencial! ¡Destrúyase antes de leerse! ¡No! ¡Después! ¡Ay, Dios! ¡No lo lea y que me lo rompa, lo incendié, lo! Batman y Robin llegaron a un cierto país de Latinoamérica. Están en el aeropuerto esperando las maletas. Y mientras esperan las maletas, Robin toma un periódico que está por ahí y empieza a leer las noticias y dice, Robin, ¡Santos secuestros, Batman! ¡Batman! ¡Batman! También los secuestraron. Era tan bruto que creía que las rayas blancas de la autopista era para que por allí circularan las bicicletas. Se me salió así como medio ayuno, sí. ¡A mí, déjame ver! Tan bruto que lo invitaron a un paseo en submarino y llevó para caídas. Era tan bruto que cada vez que pensaba se le herniaba el cerebro. ¡Uy! Era tan bruto que antes de botar los vasos desechables los lavaba. Tan bruto el guerrillero que antes de aplicar la vacuna primero exigía la fórmula médica. Ahora hay que explicar quién es la vacuna. Hay que explicar, sí. La vacuna es una forma de extorsión. Cuando le dicen los guerrilleros a un dueño, un hacendado, al dueño de un negocio, usted tiene que pagarnos una cuota mensual o lo vamos a matar o a secuestrar. Eso es una vacuna. Esa es la vacuna. Pero este exigía fórmula médica. Fórmula médica. Una muchacha tan bruta, pero tan bruta, que un día se mordió la lengua y decidió comerse el resto. Firmaba los boletines de sus hijos con una X para que los profesores pensaran que alguien que sabe leer y escribir no pudiera tener un hijo tan, tan bruto. Cosa rara. El borracho estaba bebiendo vino con un pitillo. A ver si podemos describir el pitillo. Yo te lo puedo... Sí, le dicen sorbete o pajilla también. Se dice popote. Ah, popote también. Popote se dice en México. En México el popote. En México se llama popote. Sí, sí. Que es ese tubo, tubito de papel, ahora los hacen de plástico, con los que se toma la soda o las bebidas. Pero el borracho, imagínese, es raro. Cuando ha visto usted a alguien tomando vino con un pitillo. Sí, sí. Tengo que decirlo en colombiano o con un popote. Sí. Una plumilla. ¿En Argentina es plumilla? No, no sé. Pajilla. Pajilla. Ok. Está tomando. Y así, larga, 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 larga la pajilla, largo el popote metido en la copa de vino. Sí. Y un tipo se queda mirándole y le dice, hermano, ¿y esa vaina? Es que le prometí a mi esposa anoche que nunca, jamás volví a poner los labios en una copa. Muy literal. Muy literal. Que no estaba borracho. ¿Cómo que no estaba borracho, hombre? Si empezó a darle patadas al auto amarillo de tu vecino gritando, ¡Eres un Transformers! ¿Qué tal? Que no estaba borracho. ¿Cómo que no, hombre? Agarró ayer el pececito, lo sacó de la pecera y le dijo, ¡Ve a buscar a tu mamá, Nemo! Enviamos un saludo muy especial y ya les voy a decir por qué a nuestras estaciones en Dos Quebradas, que nos retransmite, y en la zona cafetera de Colombia, cerca a Pereira. ¿Por qué? Porque envío un saludo. Pereira es una ciudad céntrica justo en la zona cafetera de Colombia, donde hay unas mujeres muy lindas, donde los cafetales circundan la ciudad, donde la gente es muy trabajadora, emprendedores buenos para los negocios. En el centro de la ciudad hay una plaza que es la Plaza de Bolívar. No sé si Doni haya tenido, de pronto Melina, haya tenido la oportunidad de estar ahí en el centro, en la Plaza de Bolívar. Es muy famosa porque está el Bolívar desnudo. ¡Ah, ya iba! El Bolívar desnudo es, dicen que es el único monumento en donde se presenta un Bolívar desnudo, de hecho, haciendo especial énfasis en la oportunidad en que a Bolívar, Bolívar tiene que huir de una población. No sé, no soy muy versado en historia, específicamente en esta, cuando Simón Bolívar tiene que huir desnudo en un caballo porque los chapetones le iban a matar. Y entonces decidieron hacer, no sé tampoco quién hizo la estatua. No sé si es del maestro Omar Rayo. ¿Usted busca ahí en dos minutos? Bueno, el Bolívar desnudo, el Bolívar desnudo está en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Pereira. Es un Bolívar desnudo sobre un caballo, galopando. Se ve como a toda velocidad. Pues imagínese que un borracho se subió al caballo. ¡Ay, Dios! Y empezó así, Doni. El Bolívar aquí adelante, desnudo, galopando como se ve, y el borracho al lado, ¡háganle! ¡Háganle, mi general! ¡Upa, vamos, mochito! Hacer como de jinete el borracho ahí, ¡vamos, vamos, mi general! ¡Upa, upa! Así igual. No, 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 no. ¡Borracho! ¡Qué peligro! ¡Háganle, mi general! ¡Háganle que nos alcanzan! ¡Háganle que nos alcanzan! La gente empezó a remolinarse y a reírse de lo que estaba viviendo. De pronto llegó un policía y le dijo al borracho, ¡Ey! ¡Usted! ¡Bájese ya, ya! ¡Ahora mismo! ¡Bájese ya, ya! Y dijo el borracho, ¡no le hagas caso, mi general! ¡No se baje! ¡Ay, no! ¡Qué borracherita! ¿Qué dice, Doni? Ya le tengo el dato. ¡Ah, no! ¡Qué bien! A ver si le pegué alguna. Bueno, El Bolívar desnudo fue construido en el año 1963. Sus autores son Rodrigo Arenas Betancur y Guillermo González Zuleta. El maestro Rodrigo Arenas Betancur, sí señor. Oiga, más rayos pintor, ahora que me acuerdo. O más rayos de... Cometí el error. Pintor de Roldanillo, Valle del Cauca. Bueno. Ahí inclusive está el Museo Rayo, en Roldanillo. El material que se usó para el Bolívar desnudo fue bronce y la altura es de nueve metros de largo por nueve de ancho. Doni, solo necesitamos que... Es que cuando a uno le gusta la cultura general, uno... Sí o no, le gusta a uno averiguar. Y que quede sentado este precedente que en este programa nosotros propendimos porque la gente tenga conocimiento también, ¿no? O sea... Sí, sí. Y es que ese es uno de los papeles fundamentales de la comunicación. Educar. Educar. ¿Saben ustedes en qué se parece la tecla Alt a los borrachos? Alt a los borrachos. ¿Me estoy refiriendo a esa tecla? Sí, sí, en el teclado de las computadoras, por supuesto. ¿En qué se parece la tecla Alt a los borrachos? Que tiene que funcionar en asocio con otra tecla. ¿Será? ¿No? La tecla Alt es como los borrachos porque siempre está al lado de la barra. La barra espaciadora. Pues órale, ¿cómo están? Ahora llegó el mexicano. Mexicano. No, es que... Más que para contar ese chiste, ¿eh? Sí. Pues tengo que hablar así. Ay, ¿por qué? Bueno, ya vas a ver. A ver. Vas a contar este chiste, ¿eh? Que va a hacer desternillar de la risa a toda la gente que nos está yendo. Nomás, fíjate. A ver. Ahí te va. Un hule se encontró con otro hule. ¿Conoces los hulees? Sí, sí, claro. El material que se usa en la fabricación de muchos elementos. Pues uno de esos materiales que se utiliza en la elaboración de muchos elementos. Un hule se encontró con otro hule. Y adivina qué le dijo. ¿No sabes? No, ¿qué? No. Le dijo, ¿qué hubo hule? Uy, qué bobada, hola. Y queremos saludar nuevamente la Radio Osana en Managua, Nicaragua. Radio Cristiana 100.3 FM en San José de Chiquinos, Bolivia. De chiquitos. Eh, qué corito, chiquitos. Qué chiquitos. Perdón. Me retracto. Sí, sí. En Paraguay, en Itapúa, Paraguay, la Radio 93.5 FM, que nos retransmite todo. También hacen un programa especial de resumen los días domingo. Señora. Y hoy no hemos saludado a tu gente de España. Fiesta FM. Hace rato saludamos a Fiesta FM. Qué bien que Melina dijo, me retracto. ¿Sí? Porque si tú dices, me retrato, es porque tienes una cámara fotográfica. Te vas a sacar una foto. Che, los chistes flojos, déjase los horores. No, 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 en serio. Vos seguí, vos seguí. Es, me retracto. Saludad a las emisoras, querido, que vos tenés ahí. ¿No tenés emisoras? Y si dicen, me refracto, es porque es refracción del rebote. Ya, pero pará. De rebotar. Bueno, está bien, perdóname. En la Ceiba, Honduras, saludamos a Radio FM, Bendición 106.3. Esplendor Estéreo 102.5 FM, Ayapel, Colombia. Esperanza Viva FM en Rubio, Venezuela. Radio La Fe en Clinton, Lusiana, Estados Unidos. ¿Te acuerdas cómo sonaban los radios viejos, no? Sí. De tubos. Esta es la emisora que te acompaña. Y salía siempre el locutor que decía, son las cuatro de la tarde, cinco minutos, cuatro, cinco. Y era buen locutor si al final le ponía, uuuh. Las cuatro, cinco minutos. Yo no sé de esa época. Estaba muy jovencita. También ha sido. Tarainas, ¿qué murió tu papá? Uy, no. Y se ríe. Ay, sí, el papá yo murió. Eso sí, fue muy duro para la familia, sí. Para todos. Se murió. Me dan hasta ganas de llorar el viejito que se murió. ¿Y de qué murió Tarainas? A un problema vascular. Un problema vascular. El corazón. Guau, 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 guau. Sufrió mucho. No, no, no. Se le cayó la báscula en la cabeza y ya. El corazón le quedó bueno, pero la cabeza es pichada. Las historias de Pablo Remalas. Le preguntan a Pablo Remalas, oye, Pablo, ¿y el amor de tu vida? Por ahí, siendo feliz con el amor de su vida. Ay, pobre, despechado. No se va. Las historias de Pablo Remalas. Le dice Pablo Remalas al médico, le dice, doctor, ayúdeme, me quedan 60 segundos de vida. El médico, denme un minuto, Pablo. Un momento. Fue donde el médico, el hombre le dijo, doctor, por favor, ayúdeme. Es que todas las noches sueño con un toro grande que me persigue. Yo intento correr, pero el toro me persigue, me persigue, me persigue. No se preocupe, mire, tómese estas pastillas y ya, eso no va a volver a aparecer. A la semana el tipo, doctor, el toro me persigue. ¿Qué hago, doctor? El toro me persigue. Las pastillas no me sirvieron para nada. Bueno, bueno, tómese este jarabe y verá que eso con ese jarabe ya a la semana. Doctor, el toro me persigue. ¿Qué hago? Que el toro me persigue. Bueno, mire, tómese las pastillas que le di hace 15 días, el jarabe que le di hace 8 días y frótese esta pomada que le doy hoy. Las 3 al tiempo. Gracias. A la semana. Doctor, el toro me persigue. No, hermano, le tocas aprender a torear. Otra vez donde el médico le pregunta el recién papá. Le dice. Doctor, es que quiero ver a mi bebé. Bueno, señor, le advierto. Su hijo nació pequeño. No importa, no importa, quiero verlo. Sí, pero es que nació muy pequeño. No importa, yo soy el papá, quiero verlo. Pero, señor, es que el niño nació muy pequeño, se lo advierto. No importa, yo lo amo, es mi hijo. ¿Quiere verlo? Sí. Bueno, adivinen qué mano lo tengo. ¡Ay, Dios! Va donde el médico y entonces le dice. Doctor, es que tengo un problema con mi esposa. No, horrible. A toda hora esa mujer siente un ruido y me despierta. No me deja dormir. Un otro ruido y me despierta. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, los ladrones. Señor, pero adviértale a su esposa. Los ladrones no hacen ruido. Ah, bueno, doctor. A los ocho días se encuentra con el paciente. ¿Cómo le ha ido? Mal, doctor. ¿Por qué? Ahora mi esposa me despierta cada vez que no hay ruido. Le dice al médico, doctor, es que estoy muy, muy, muy mal. Mire, mire cómo me suena la voz y mire, mire cómo estoy mal. Porque es que el pulmón izquierdo lo tengo vuelto nada, doctor. Mire, y yo intento hablar, pero por el problema que tengo en el pulmón izquierdo, mire cómo sueno de feo. En cambio, por el derecho, mire cómo hablo de bien. ¿Cómo lo hace? Yo me saba un cuento, yo me saba un cuento, que yo me saba un cuento, se lo voy a contar. Yo me saba un cuento, yo me saba un cuento, yo me saba un cuento, se lo voy a contar. Fenómeno. Fenómeno grande. Fenómeno grande, sos increíble, Benito, dale, salva el programa, ¿eh? Llevamos 19 minutos de puro hueso, es hora de poner la carne, ¿viste? Doni, esto se va a disparar. Vamos a ver con qué sales. Yo a ustedes dos los admiro, ¿eh? Sí, ¿por qué? Yo nunca se lo he dicho. No. No, primera vez. Yo no te he dicho nada, mi lina. A vos te admiro porque vos te casaste con un argentino. Ok, ¿y a Doni? Él se casó con un argentino. Sí, sí. Los dos están casados con argentinos. Pero qué bueno, pero sí, claro, claro, claro. Qué bueno para ellos. Eso, eso sabe, eso sabe qué demuestra. ¿Qué demuestra? Que ustedes quieren mejorar la raza. Ustedes quieren mejorar la raza, ¿no? El pederilí, la cosa. Sangre azul, de ahora. Bueno, se mezcla un poquito con la roja, ¿viste? Se mezcla. Digamos que los hijos de ustedes van a ser de sangre violeta, porque ustedes tienen sangre roja y los argentinos de sangre azul, entonces hay que ver violeta. La mezcla. La mezcla. Bueno. Parece un canto gregoriano. Un pollito le dijo a la gallina. ¿Viste que en Argentina tenemos pollitos y gallinas? Sí, no gallinas, sino gallinos. Gallinas y pollitos. Y pollitos, sí. Que una vez un pollito le dijo a una gallina, a la mamá, ¿no? El pollito le dijo a la gallina, Mami, así como le dice, ¿no? Mami, en el piu, piu, piu. Y la gallina le dijo al pollito, ¿Qué querés, hijo pollito? Y él le dijo, Mami, piu, piu, piu. En esta Navidad, ¿qué me vas a regalar? Y ella le dijo, nada, ¿no te das cuenta que estoy en la olla? Ay, no. Ay, qué peca. Uy, qué bobada, hola. ¿Conocen la expresión estar en la olla? Bueno, sí, estar en la olla en algunos países es no tener un centavo, estar mal económicamente, como dicen en Miami, estar comiendo cables. Eso es como cuando uno escucha un chiste de Don y dice, vos estás en la olla, compadre. Un hombre tan diabético, pero tan diabético, que estando en plena luna de miel se murió. Más riesgoso que comprar un tiquete para el Titanic. Era una adivina tan buena, pero tan buena, que además del futuro, adivinaba el condicional y el pluscuamperfecto y subjutivo. Era una mamá tan pudorosa, pero tan pudorosa, que cuando le daba de amamantar a su bebé, le tapaba los ojos. Era una muchacha tan flaca, pero tan flaca, que cuando se tomaba el café muy caliente, se le quemaba la ropa. Una vez se encontraron dos adivinas en la calle. No, pero ¿qué es esto? No, pero no, no. Doni, estábamos salvando el programa, querido. Pará, pará, pará. Dale, Doni, dale. Yo te doy permiso. No, que se encontraron las dos adivinas en la calle, ¿no? ¿Qué es esto? Y la una le dice a la otra, hola, yo sé cómo estás. Y la otra dice, hola, yo también. Mira que la gente se está desuscribiendo del canal, por favor. Ok, ok. Qué vergüenza con los gerentes de la emisora. Señora gerente de la emisora, mándalos memorando que digan, mire, vamos a seguir pasando el programa y aguantamos a Ordoni, pero ya con Doni esto es insostenible. Que rompamos nuestro contrato, nuestro convenio. ¿Qué pasa, Doni? Bueno, te cuento uno chiquitito. Pará, pará, pará. Le va a dar el ataque a Benito. Le va a dar el ataque. Llamaron a una casa una vez sobre el teléfono y contestó a la persona, hola. Dicen, habla Dora. Dice, habla Dora su abuela. ¿Ese sí te gustó? Ay, ese chiste es nuevo, Doni. Es impredecible, Benito. El príncipe le dice a Caperucita, hola, Caperucita Roja. Y le dice, Caperucita Roja, nada de Caperucita Roja. Señora de Feroz. Le dice el lobo a Caperucita, hola, Caperucita Verde. Y le dice, Caperucita, hola, lobo daltónico. Dos borrachos están bebiendo en la terraza. De un edificio como de 14 pisos, así los dos sentados bebiendo. Sí, qué peligro. Y los dos sentados en la barda. Ay, no. Podríamos ir barda, baranda. Sí, sí. Que nos suene más internacional, Doni. ¿Cómo sería? Que entre otras cosas, no buscamos a otra persona más adecuada, sino tú que tienes un léxico muy internacional. Baranda, barda. En la baranda. En la baranda. Y de pronto un borracho se echó hacia atrás y se dejó caer al vacío. Cuando va cayendo al piso, justo sale volando y vuelve y se sienta en la baranda. ¿Cómo? El otro borracho, creyendo que puede hacer lo mismo, se tira de para atrás y cayó estampillado y se murió. Ay, Dios. Llegó la policía y le dijo al primer borracho, le dijo, Superman, cuando estás borracho, eres inaguantable. Bueno, señoras y señores, estamos llegando a la parte final de nuestro espacio El Mundo, según José Ordoñez a esta hora. Muchas gracias por la cinturía que nos han reportado. Melina Vélez, mi compañera, José Ordoñez y este servidor, Donizetti Barrios, le decimos hasta mañana. Adiós mediante. Hasta la próxima. Chao. Prometemos que para el otro programa, Doni, no va a echar chistes, ¿eh? Está bien.